Grupo Cero Televisión Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tiene ahí a su costado? ¿Qué tiene a su costado? ¡Aj! ¡El corazón! ¡Aj! ¡Aj! ¿Qué tal? Bastante bien. Bastante bien. ¿No tenía una hoja en la mano? Lo vi entrar ahí con una hoja en la mano. Un libro, mira. ¿Le podemos poner el micro? Así bajar. ¿Dónde está? ¿Qué es? El nuevo libro Ah, tiene un nuevo libro Que a ver si lo compran Yo lo he leído ya Y todavía no lo pagas Efectivamente, efectivamente ¿Qué tal? ¿Lo leíste todo? Sí, sí, sí Muy bien, el final me dejó impactada Ah, sí, no lo esperaba, ¿viste? No Bueno, eso es una buena obra Yo lo quiero, yo quiero uno ¿Sí? Sí, yo lo quiero ¿Cuánto es? 500 euros A los amigos, ¿no? Es a lograr ¿Qué? Es a lograr Mi personaje ¿Cómo eres? No, no, yo ya lo escuché ¿Cómo? Que el final era bárbaro Pero se me fue de la cabeza ¿Qué? No, se me fue el contenido Para que lo vuelva a salir Porque es difícil de recorrer Justo Sorprendente Tiene una continuación en el libro ese, porque Ella le dice a él Varias veces Quiero que me cuentes un secreto Y le termina el libro Cuando él Le trae una noticia Una mala noticia Que no se sabe cuál es Ahí está el comienzo del próximo libro ¿No? Quién le mandó la noticia Porque ahí el tipo La llama a ella Y le dice Hoy te voy a contar el secreto ¿De qué? Esa carta que quema cada vez ¿Eso es el secreto? Claro Ella quema cada vez Pero Con buena noticia Ajá Pero la última vez Ajá Pone cara fea Ajá Y la llama a ella Y le dice Hoy te voy a contar Quiere decir Que no le gustó Lo que decía la carta ¿No? Y tal que se entrega Le dice a ella Vení que te voy a contar Lo que tú quieres saber Y ella va y le dice Bueno, mataste a alguna mujer Haciendo el amor Le dice Sí ¿No? ¿Cómo? Dice Con un hacha Entonces ella va corriendo Rompe la La guarida de incendio Saca el hacha Empieza a caer agua Por todo lado Ella corriendo con el hacha Va Y se para con las dos piernas Acá Ella dice ¿Cómo la mataste? Cuando ella me sonrió Y entonces Le dijo Le sonríe Y ella le corta la cabeza Justo en el momento Que entra Elena Una odisea La paralítica En Cierruida Que vino por todo el barrio Que le rogaron la cartera La empujaron Le dieron Y Tú también Tú eras clasecita Y ella dice No Estás equivocada Yo lo asistí Por eso Que al principio Todo se llama Asistir Y asistido Bueno Hay una primera parte Hay una parte De ese guión Que ya está rodada ¿No? Y por ejemplo Esa escena Que se repite Dos veces Del cuerpo Descuartizado Que la película Empieza así Y en algún momento De la película También vuelve a aparecer Esa misma escena Cada vez que Se encuentran Salorari Y la enfermera Y Marlene Me parece que Cuando va la ambulancia Sí Cuando va la ambulancia Por la ciudad Aparece el cuerpo De cuartizar ¿Qué quiere decir? Que se lo Ok Ok Entendido Tu cuerpo Enflamentado Ajá Sí pero Lo tiras ¿Qué libro? ¿Qué libro? ¿Cómo me gustaría Tener un libro como ese? No lo vas a decidir Ahí va Ahí va ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde le cuentes La primera cosa? ¿Cómo te gustaría Escribir un libro como ese? Bien 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 Que apoyar con una mujer Es aceptar El gozo de la mujer Bien Y eso hoy por hoy Es absolutamente imposible Para la mujer Bien Únicamente el cheque El peiné El cheque El peiné El peiné El peiné Y la próxima vez Que te distraiga Te corto la cabeza No Que hay que ser Condescendiente Condescendiente No la descuartizo Solo es cortar la cabeza Ajá Y la segunda vez ¿No? La segunda vez ya Una frase contundente Pero me estoy acostumbrando Pero a un final desconocido ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí Sí Ya me tengo Ya tengo 82 años 60 libros publicados Fundación de una escuela ¿No? El daño que le hice al tango Que le puse 4 o 5 mujeres Cantando tango Y otras cositas Y nadie me da pelota Como si no existiera Es como Porque ni para criticarme Porque la crítica que recibo Es de ignorantes De gente que se ofende Por lo que digo Ni críticas Entonces recién andábamos A ir desconocidos Como el soldado desconocido Que al final El tipo tuvo El monumento El monumento El soldado desconocido Uy, uy, uy ¿Hola? A Virginia la reclaman Es que está perdiendo Admiradores Ya ha perdido El de Barcelona ¿Viste? ¿Ah, sí? Sí, sí Está aquí, ¿eh? Sí, lo perdió Porque le pide muchas cosas Ajá Y ella no da para tanto ¿Viste? Que es media de arena Porque Parece inteligente Pero es un artista No es inteligente Es un artista Es otra cosa Ajá ¿Quién era? Mi madre ¿Qué dice? No, que le he enviado La invitación por WhatsApp Para que se conectase Si quería Y me ha llamado Y me ha llamado Por el gozo ¿Y puso? No, es que me llamó En vez de ponerlo Me llamó ¿Y lo pone o lo pone? No, sí Ey A la mamá de Virginia Un saludo Una hija maravillosa Gasta mucho dinero Eso sí, ¿no? Pero es maravillosa 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 Llosa, llosa, llosa ¿Qué tal, Lolita? Estás triste Se te murió el canario No le digas Mientras que sea el canario El pajarito Es que mañana festeja Menaza Mañana festeja Se aproxima Se cumple 75 papirulos No es moco pobo Es moco de pavo Pero no es moco pobo La hija de Don Juan Alba Dice que quiere meterse a monja La hija de Don Juan Alba Dice que quiere meterse a monja En un convento chiquito De la casa de la paloma La hija de Don Juan Alba Dice que quiere meterse a monja En un convento chiquito De la casa de la paloma El novio dice que no, y ella dice, no me importa. El don se ha comprado un traje blanco como el de una novia, quiere casarse con Dios, la hija de Don Juanalba. Está un poco loja. La hija de Don Juanalba dice que quiere meterse a moja. Y cuando la luna sale, sale la luna, sale de noche. Se escucha cantar un hombre, cantar llorando, llorando a mares. En lo alto de la ermita, ella no me espera, ella no me espera, porque se ha metido a monjas, la que más quiero, mi compañera. La hija de Don Juanalba dice que quiere meterse a moja. Dice que quiere meterse a moja. Su novio dice que no, y ella dice, no me importa. Ella se ha comprado un traje blanco como el de una novia, quiere casarse con Dios, ella está un poquito loca. ¡Vamos! Por aquí Carlos dice... La mando a la mamá de Virginia. Si está puesta o no está puesta. Carlos dice... El de Barcelona sigue aquí, maestro, al pie del cañón, y a Virginia la sigo queriendo igual o más todavía. Sí, ya sabemos que sos un poco masoquista. Sí, adelante. ¿Qué? Le da a Marisoteta. Sí. 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 Escúchame, canta Canta, canta Este canto que va a cantar Cruz está dedicado a Carlos en alfil Carlos en alfil Yo de mi fa No soy marginal Y no soy normal Yo vivo en el aire Y no como pan Todas las mañanas voy a trabajar Y no me interesa si alguien habla mal Y no me interesa si alguien habla mal Luego a mediodía me sienta a comer A mi lado ella se sienta también Nos miramos el cuerpo Nos besamos el alma Así surge el poema Y algún beso también Y después de aquel beso No quiero morir Ya no quiero Solo quiero sus labios Besar y besar Besar y besar Besar y besar No soy marginal No soy marginal Y no soy normal Yo vivo en el aire Y no como pan Yo soy marginal Yo vivo en el aire Y no como pan Y no como pan ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vivimos en un mundo ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vivimos en un mundo Donde para tener una gran ilusión Se necesita tener un millón Con el millón en la mano Me dirijo a una gran tienda Donde pretendo comprar mi ilusión Y ya no quedan Donde pretendo comprar mi ilusión Y ya no quedan Y cuando sales de compras Rompes toda la ilusión Porque nadie ha de venderte Lo que está en tu corazón Para tener ilusiones Las tendrás que fabricar Proyectando, proyectando Y algún día trabajar Para tener ilusiones Las tendrás que trabajar Proyectando, proyectando Y algún día trabajar ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora dice gracias, Curú, por la dedicatoria Hace todo sublime ¿Qué, a Carlos? Carlos, porque dijo que se lo dedicaba a Carlos ¡Ah! Son Carlos ¿Puedo cantar una que hemos sacado del último libro? ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Viva! Canta, canta, canta! No le pido nada a nadie Y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando Y ese es mi único don Al bendigo en la vereda Yo le aconsejo luchar Le saludo amablemente Y él me sonría en pasar El bendigo y yo tenemos Algo en común Los dos pedimos, pedimos El pie de pan y yo amor Y los perros sabemos Que la falta de pan mata Que la falta de pan mata Y la falta de amor también No le pido nada a nadie Y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando Y ese es mi único don Al bendigo en la vereda Yo le aconsejo luchar Le saludo amablemente Y él me sonría en pasar El bendigo y yo tenemos Algo en común Los dos pedimos, pedimos El pie de pan y yo amor Lo peor nosotros sabemos Que la falta de pan mata Que la falta de pan mata Y la falta de amor también Y la falta de amor también Y la falta de amor también Y la falta de não ¡Bravo! 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 si llega a cantar mal el vestido no te va a quedar bien se lo quitamos este hombre está loco por ti ¿qué dicen? no solo bailas de puta madre es de puta madre puta será tu madre que se acostaba con tu padre no leas de mi Virginia, sino que cantas maravillosamente este ramo de flores es para ti bueno, yo quiero cantarles un tango nuevo que estoy preparando que se llama Pedacito de Cielo es un vals los valses no te salen ven, ven no te pude ir a Barcelona ¿no? no te pude ir a Barcelona la noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor y ahora capricho del tiempo leyendo esos versos lloramos los dos los años de infancia pasaron, pasaron la reja está dormida de tanto silencio y en aquel pedacito del cielo se quedó tu alegría y mi amor los años han pasado terribles, malvados dejando esa esperanza que no ha de llegar y el recuerdo, tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar tal vez se enfrió con la brisa tu calidad risa, tu limpia voz tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol y aquí eres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor los años de infancia pasaron, pasaron la reja está dormida de tanto silencio y en aquel pedacito del cielo se quedó tu alegría y mi amor los años han pasado terribles, malvados dejando esa esperanza que no ha de llegar y el recuerdo, tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar y recuerdo, tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar bravo, bravo, bravo bravo, bravo viste que le repite el verso y se puede no llorar yo ahora que la vengo ganando hace 50 años engañando vení que te leo el verso de hacer pues ya estás preparada por no llorar y te leo un verso distinto y no puede llorar hace 50 años que no llora que barbaridad, no? que hombre siempre una novedad dice, sí, te crees te puedo leer, cantar mariposita ¿cuál? mariposita mariposita, qué lindo gracias, menaza mariposita, qué lindo Un bandoneón con su resuello tristón La noche en el cristal de la copa y del bar Y del tiempo que pasó Mi corazón con su borracha Y en otra voz, la voz de la historia vulgar Dice mi vulgar dolor Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, te busco y no te encuentro Siguiendo estreca al barrio con la cruz del mismo error Te busco porque acaso nos iríamos del brazo Vos te equivocaste con tu orgullo de ser apalpitante Si yo con mi barullo de sueños delirantes Que en un mundo engañador Volvamos a lo de antes Dame el brazo y vámonos Vivo ni yo Sabemos cual se perdió Ni donde el bien ni el mal Hubo un día final Y otro día comenzó Yo bebo más Porque esta noche vendrás Mi corazón te ve Pero habrá que ver Mucho, pero mucho más Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, te busco y no te encuentro Siguiendo estreca al barrio con la cruz del mismo error Te busco porque acaso nos iríamos del brazo Vos te equivocaste con tu arrullo de ser apalpitante Si yo con mi barullo de sueños delirantes En un mundo engañador Volvamos a lo de antes Dame el brazo y vámonos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, es normal! Son muy bonitas Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra Por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas Y en su afán de dar su amor Lucha y se desangra hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio del castigo que uno entrega Por un beso que no llega O un amor que lo engañó Vacío yo de amar y de soñar Tanta ilusión Si yo tuviera un corazón El corazón que vi Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos Que hoy me gritan tu cariño Lo cerrará con mil besos Sin pensar que eran como ayer Otros ojos los perversos Los que hundieron mi Si yo tuviera un corazón El corazón que vi Y encontrase aquel que ayer Lo destrozó Y pudiera amarlo Me abrazaría su ilusión Para morir de amor Para morir de amor Carlos dice bravo norma Con ese otro tango Maravillosa Gracias Gracias Muchas Gracias Garganta con arena Maravillosa Ya ves Ya ves El día no amanece Pola, cogo y en leche Cantame un tango a más Ya ves La noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar es siempre, cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz de duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que madera no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que te oilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejo. Canta, cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Canta, cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste, conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que madera no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que te oilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejo. No sé cómo se ven, bravo, no sé, desde México, desde Argentina. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Han dicho así, bueno. Contrate. Bueno, decía, qué bueno rescatar este tango, no sé qué. Ahí, 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 ahí. ¿Lo ves? Sí. Muy bonito. Aquí están, pero es que aquí quieres aparecer. Qué lindas voces, suena precioso, dice Laura López. Ah, claro, están por ahí arriba, claro. Dice, muy bueno, brava Clemence, puede ser un dueto con Virginia. ¿Qué dice? Que si puede ser un dueto con Virginia. Sí, eso es un dueto. Es un dueto. Bella interpretación de Clemence, un abrazo desde la distancia, desde Chile. Nancy Ortubia. Muchas felicidades de Ciudad de México, de Guillermo. Laura López dice, ole, ole y ole. Selmy Pérez dice, qué bueno rescatar al tango, desde Argentina, gracias. Y Laura López, qué lindas voces. ¿Qué dice, no? Que dice? Que dice que hay gracia por rescatar el tango. Sí, debe ser que en Argentina ya no se cangó tanto el tango. Bueno, 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 bueno. Claro, estamos en paz. Sí, eso. Para servir, mira. Ole, ole y ole. No, 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 no. Todas las he hecho, no es daño. Mira. Marbuceal 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 Y diciendo, primero, una palabra solitaria. Después la palabra vendrá en el recuerdo y las palabras del recuerdo que no recuerden la palabra. ¡Gracias! Me fui cayendo y por una artimanía del destino me veían caer. Me veía caer a riesces y va cayendo como la nieve. Lentamente, más que caer, el verdadero fuego era volar. A veces volar era caerse. Violentamente contra la nada, contra la tierra, contra una mujer. ¡Gracias! 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 contentada a morir, atravesaba el alma, fui libre, todo lo que quise, de tanta libertad me fui llenando las manos, los ojos de violentas miserias, la soledad, el hambre en cada libertad se apoderaban de mi mente y rumiaba la libertad como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera libertad, inútil libertad y mordía una vez más este vacío y salía la calle y los mercaderes me miraban con mal los ojos y algunos amigos me decían que estás adelgazando seguir así te llevarán al silencio alguna tarde morirá alguna tarde morirá alguna tarde morirá con delicadas prendas como nunca nadie me había visto y se gritaban unos a otros la libertad la libertad vivía en él la libertad la libertad la libertad la libertad la libertad la libertad murió la libertad wilker muy bien muchísimas gracias y ahora si voy a cantar cantando en castellano cantando en italiano cantando en imóvil cuando estaba si lo trataba arriba el marito todo sudado le saca el dicto le mete el cacho voy a cantar una para la guerra de Ucrania para la guerra de Ucrania voy a cantar la verganza de Neutrino muy bien Neutrino y hacemos el cuadro dedicado a a borren y borren borren un un ¡Gracias! 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 Los neutrones y protones Y hasta inexplicablemente Había dos neutrinos Que por la seriedad Se podía pensar Que los neutrinos Por primera vez Estaban en la tierra Los dos neutrinos Venían de un agujero negro Que permitía viajar Desde la tierra Plutonio O de Plutonio A la tierra Equisió veinte minutos Según el conductor La tierra La tierra será Un hotel de lujo Para los cuatro señores Que apretarán los botones La tierra La tierra será Un hotel de lujo Para los cuatro señores Que apretarán los botones Los dos neutrinos Los dos neutrinos Estaban Casi todo El neutrinos Claramente Venía a morir Para no contar Que hacía Visto Como cuatro humanos Mataban La humanidad El neutrinos El neutrinos Escapándose Al saberse Perseguido Se metió Dentro de la paja Y la pobre vaquita Se puso Muy enferma Y como trataba De imitar A los hombres Los hombres La llamaban La vaca Loquita Y cuando Se la comían Se volvían locos Y morían La tierra será Un hotel de lujo Para los cuatro señores Que apretarán los botones La tierra será Un hotel de lujo Para los cuatro señores Que apretarán los botones Lo peor de la historia Es que las vacas locas Tenan la comida De los cuatro del botón Y colorín colorado Este cuento terminó Con la roca De la vaca Bailando de carnavales Y todos Y todos Los hombres muertos Y los cuatro del botón Muertos 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 Los cuatro del botón La tierra será Un hotel de lujo Para los cuatro señores Que apretarán los botones Y el otro Que apretarán los botones Que apretarán los botones Y ahí no puedo venir disfrazado de sultán. Tú sí, claro. Sí, la camiseta amarilla es bárbara, pero es chica. Es que no hay talla más grande, que talla más grande no hay. ¿No hay? Bueno, tengo que informar que en la película El Medicamento, el último largo de Miguel Oscar Menaza, en Facebook fue vista por 93.000 personas. Tiene el medicamento, tiene 373 personas, me gusta, y tiene algunos comentarios, muy pocos, la verdad, por lo menos lo que pille yo. Hay un señor que dice, muy inteligente el señor Menaza. Otra persona dice, el film toca por la ligereza e inteligencia de las mujeres. El señor tiene suerte. Canciones, poesía, danza, música, todo lo que hace la vida plena. Gracias. Y después hay otro que dice... Un otro señor que se llama Federico Fruppker Bernal, que dice, grandes actores también. Y hay otro comentario que es así divertido. Un tal Víctor Carrasco que dice, las españolas que se busquen venezolanos, a nosotros se nos levanta hasta viejito. Yo tengo 61 años, padre de cuatro hijos, en una misma esposa, que vive conmigo. Y aún así me masturbo dos veces por semana, y a veces más de eso. Así que la película está rodando bien. Sí, sigue el medicamento. Sí, sigue el medicamento. Y está muy compartida también. Aquí no veo, pero hay mucha gente que le está compartiendo en su muro. Es decir, que sí, tiene su vida propia. Bueno, volvemos. Es hora de hacer otra película. Sí, 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 sí. Ya estamos todos anquilosados. Total. Me parece que sí, ¿no? Que ya vamos, que vamos. Sí. Bueno, volvemos a las siete y media en unos minutos con el concierto de la Marquesa del Tango, el tango argentino desde Andalucía. Y después, le monta bien el concierto. Sigue la tarde en Grupo Cero Televisión. Hasta dentro de un ratito. Gracias. Adiós, adiós. Gracias. Gracias por ver el video.